¿Qué es la vida más grande que uno puede experimentar? Presente en todo nuestro ser, por eso no te pierdas mis hermanitos, compartir esta experiencia con muchos otros más, porque la verdad mis hermanitos es que el Señor se da todo a través de lo más grande, como es su presencia viva. Cristo Jesús es nuestra salvación. Y hay una forma muy bonita de encontrarnos con Jesús. Porque uno se puede encontrar con Jesús de muchas formas. Se puede encontrar con el Señor a través del hermano, del amigo, del pobre, del necesitado, del otro. Allí está presente el Señor. Te puedes encontrar con el Señor en tu corazón, porque ahí está, en tu corazón. Y te puedes encontrar con el Señor en un momento especial, privilegiado, grande, hermoso y misterioso, pero simple a la vez, y es en la Eucaristía. Y de eso vamos a hablar, de la Eucaristía. ¿De qué vamos a hablar? De la Eucaristía. Levanten la mano los que han sido bautizados. Bueno, pueden bajar la mano. Levanten la mano los que han sido confirmados. Bueno. Levanten la mano ahora los que no han sido confirmados. Bueno. Pueden bajar la mano. Es un punto importante el poder llegar a ese paso de confirmarnos. Ahora levanten la mano los casados. Muy bien. Bendito sea Dios. Aquí está uno que es sacerdote. No sé si se llama sacerdotes. Más adelante vendrá también otro sacerdote. Son los sacramentos por medio de los cuales Dios nos da su vida. Un sacramento es un regalo de Dios que se puede ver, sentir, o sea, se da por medio de signos sensibles. Por ejemplo, en el bautismo, el agua. El agua es el signo que se usa. Con unas palabras, en el bautismo, yo te bautizo, Mamerta Rodríguez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí, en esas palabras, por esa agua, Dios hace que una criatura, que un niño, que una persona, se convierta en Hijo de Dios. Cada sacramento es vida, gracia, regalo de Dios, derroche de Dios para nosotros. Son momentos sobrenaturales. Momentos de gracia donde Dios actúa. Pero pues vamos a hablar en concreto de uno de los sacramentos. Y es, ¿de cuál? La Eucaristía. Algunos lo llaman la primera comunión. Pero se le ha estado cambiando el nombre porque para algunos es la primera y la última. ¿Cierto? Porque a veces nosotros somos católicos chimbilás. ¿Saben qué es chimbilá? ¿Qué es un chimbilá? Un murciélago. Un murciélago. ¿Sí? Allá en el llano, yo como estoy en Villavicencio, allá se le llama a los murciélagos, a una especie de murciélago chimbilá. Y todas a veces nosotros somos católicos chimbilás. ¿Saben por qué? Porque hay un cuento que dice que una vez, imagínese usted que muchas iglesias, mejor dicho, las iglesias del mundo entero, se invadieron de chimbilás, los templos, los templos. La gente estaba aburrísima porque iban a la Eucaristía, iban a misa y eso con ese olor, que usted sabe que, pues, el excremento, la caquita, ¿cierto?, de los chimbilás huele feo. Y entonces todo el mundo aburrido, pero es un invadido de chimbilás, pero qué cosa tan terrible, misterioso, y todos preocupados. Y entonces tuvieron que reunirse todos los obispos, ¿sí? Y entonces se reunieron los obispos para solucionar este problema. Porque, ¿cómo iban a hacer para erradicar estos chimbilás, estos murciélagos? Y entonces estaban reunidos todos los obispos, así, eran hartos obispos de todo el mundo, y empezaron, pues, a compartir qué era lo que estaba pasando, por qué estaba sucediendo eso. Y empezó a compartir, a ver, usted el obispo, el obispo alemán, por favor, díganos, compártanos, ¿cómo, qué es lo que está pasando allá en Alemania? Y efectivamente el obispo alemán empezó. Si nosotros en Alemania tenemos el problema de los chimbilás, y tratamos de erradicarlos, pero nos fue imposible. Los obispos no, pero los alemanes que son tan duros esos con gente tan inteligente y no pudieron. El francés, a ver, sumerse de Jean-Pierre, Monseñor Jean-Pierre, ábrenos. El Monseñor Jean-Pierre empezó, Nosotros también en Francia, tener problemas de murciélagos, chimbilás, meterse en los templos, y nosotros tratar de erradicar, pero no poder. No, qué aburrimiento, Dios mío, pero los gringos ellos tuvieron que haber hecho algo para erradicar a los murciélagos. Y entonces habló el obispo de Estados Unidos, Sí, nosotros en Estados Unidos, también reunir científicos para erradicar murciélagos. ¿Y qué pasó? Cuéntenos, ¿qué pasó? Sí, por un mes, dos meses, tres meses, poder, pero a los cuatro meses, volver. ¡Ah, qué aburrimiento, Dios mío! ¿Qué hacemos? Y entonces nos faltaba el obispo chicanero, ¿cierto? ¿Todavía vienen de dónde era el obispo chicanero? De Argentina, ¿no? De Argentina. Yo quiero hablar. Claro, Monseñor, háblenos, por favor. Monseñor Batista, háblenos. Nosotros en Argentina, también tenemos problemas de murciélagos. Y, pero, ¿qué hizo Monseñor? Los pidieron sacar. Sí, nosotros también hicimos todas las fórmulas, fumigamos, hicimos, pero no, desafortunadamente no pudimos. Pero, ¿no? ¿Pero no te, Monseñor? ¿Para qué quería hablar? Yo quería hablar, yo quería que me escucharan. Monseñor, ay Dios mío, siempre la Argentina. Perdóname los argentinos si aquí hay alguna Argentina. Y bueno, todos los preocupados los obispo. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos con estos murciélagos? ¿Van a acabar con la iglesia? La iglesia se acaba porque ya nadie está yendo a misa. ¿Qué hacemos? Y entonces, por allá levantó. ¿Alguien, algún obispo ha podido solucionar este problema? Y por allá levantó la mano un obispo. ¿Adivinen de dónde era? ¿De Colombia y de dónde? Adivinen. Paisa, sí, no, no. ¡Ay, María! Pues levantó la mano el obispo Paisa. Y dijo, pues, nosotros sí pudimos erradicar los murciélagos. ¡Qué, Ave María! Eso sí fue muy sencillo. Nosotros fue que nos la creñamos, pero bien cráneada. Todos los, ¡uy, sí, por favor, hablar! ¡Sí, hable! ¡Hable, monseñor! ¡Por favor, contárenos! Y todos los obispos inquietos, a ver cómo era que había hecho este obispo Paisa. Y entonces el obispo Paisa, no, es que eso sí es que fue muy sencillo. ¿Sabe cómo fue que nosotros erradicamos esos murciélagos? Vea, la fórmula se la voy a dar en este momentico. ¿Sabe cuál fue? Vea, nosotros cogimos los murciélagos, los bautizamos, les dimos la confirmación, los casamos y nunca más volvieron por la iglesia. ¿Cómo le parece? ¡Católicos chingbilás! ¡Murciélagos! ¡Sólo somos de momentos! ¿Cuántos de nosotros solamente vamos a la Eucaristía y a Misa mientras nos estamos preparando a la Primera Comunión? Y eso porque nos colocan una tarjetica donde hay que coger la firma del Padre. Pero pasa la Primera Comunión y... Y viene la confirmación. Claro, hay que hacer la confirmación porque es que en mi casa son católicos y mi mamá es con la cantaleta, mi hijo, que la confirmación... Hagamos la confirmación. Y durante la confirmación, juiciositos otra vez a Misa mientras la confirmación... Y eso porque toca llenar una boletica donde hay que... Padre nos firme para poder hacer la confirmación. Pero pasa la confirmación y... No volvemos a la Eucaristía. No volvemos a la Iglesia. No volvemos a Misa. Y los que se casan porque hoy en día un porcentaje alto no se casa vuelven a la Iglesia para vivir ese momento. Pero quizás después no vuelva ni el esposo ni la esposa a la Eucaristía. Y si va, si acaso va uno de ellos. Qué bonito es cuando se va juntos en familia la Eucaristía. La Eucaristía es un regalo del Señor. La Eucaristía no es un invento de la Iglesia. La Eucaristía es un invento de Cristo. Él instituyó este sacramento. Él nos dejó este memorial. La Eucaristía es la presencia viva de Jesús. Jesucristo en la última cena instituyó este sacramento cuando le dio a sus discípulos esa misión. Les dijo tomen y coman esto es mi cuerpo. Tomen y beban y les pasó el cáliz. Esta es mi sangre. Acuérdense estas palabras. El Señor no dice tomen y coman esto es algo que representa mi cuerpo. Tomen y beban esto es algo que representa mi sangre. dijo esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Que será entregado sangre que será derramada para vuestra salvación. Por eso nosotros en la Eucaristía hacemos el mandato de Jesús que en la última cena dijo hagan esto en memoria mía. Hagan esto ¿en qué? Entonces la Eucaristía es un sacramento instituido por Jesús en el cual Él nos da su propia vida. Él nos da su propia persona. En la Eucaristía nosotros recibimos al mismo Jesús. Es la presencia viva del Señor. La Eucaristía tiene sus orígenes desde el pueblo judío. La cena pascual que los judíos tenían precisamente es lo que hace Jesús pero le da nuevo sentido a esa cena pascual que ya celebraban los judíos. Y los primeros cristianos cumpliendo el mandato de Jesús pues dice Hechos de los apóstoles en el capítulo 4 versículo 32 que se reunían a escuchar la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan. ¿Cuál es la fracción del pan? La Eucaristía. Ese es el sacramento. En primera de Corintios también San Pablo recuerda esta enseñanza y una sentencia delicada porque dice ¿Acaso no recibimos nosotros de Jesús este mandato? en la noche de la última cena cuando dijo tomando el pan esto es mi cuerpo y tomando el cáliz esta es mi sangre y cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo y vemos la sangre de Cristo comulgamos con Él y dice mire esa sentencia tan fuerte y si si comemos el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente recibirá condenación la Eucaristía hermanos y hermanas es algo muy grande muy sublime muy precioso muy hermoso es un misterio de amor los católicos tenemos un tesoro ahí un tesoro precioso en la Eucaristía que tenemos que vivir valorar custodiar como Santarcisio aquí yo he contado esa historia pero para los que no la saben ojalá fuéramos nosotros como Santarcisio no con el nombre cierto porque ese nombrecito así como que no aguanta pero por allá del siglo tercero sucedió que entre los cristianos los cristianos los primeros tres siglos se escondían en las cavernas porque no podían como nosotros reunirnos a plena luz del día porque si los descubrían en manifestaciones públicas de su fe eran perseguidos torturados encarcelados y hasta asesinados y entonces en una de esas celebraciones estaba el obispo celebrando la Eucaristía y al terminar la Eucaristía pidió el favor que quien podía llevar la comunión a unas personas que lo estaban necesitando y que estaban en la cárcel pero que tenían que hacerlo con mucho cuidado para que no lo descubrieran porque si lo descubrían lo apresaban y a lo mejor lo mataban y nadie se atrevía y cuenta la historia que Tarcisio que era un niño apenas quizás de 12 años levantó la mano y dijo yo voy monseñor yo voy déjeme ir a mi como soy un niño no van a sospechar de mi y el obispo como que lo dudó y dijo bueno está bien Tarcisio ven sabes que es la presencia ayuda de Jesús llévala con respeto y devoción y no permitas que cometan un sacrilegio porque como sucede hoy y es una prueba de la Eucaristía de la presencia ayuda de Jesús una de las pruebas es que precisamente los satánicos se roban las hostias consagradas ellos distinguen muy bien entre una hostia consagrada y una hostia que no está consagrada donde está la presencia ayuda de Jesús y la roban para pisotearla y escupirla en ritos satánicos eso es un hecho comprobado y en esa época también algunos cogían las hostias para burlarse de la fe y de los creyentes pues Tarcisio se fue con esa conciencia un niño de 12 años con esa conciencia de que allí iba el Señor vivo su cuerpo su sangre su alma y su divinidad y se fue Tarcisio con que fe y pasó por un parque o por un lugar cierto donde estaban jugando otros niños otros jóvenes adolescentes y entonces le preguntaron Tarcisio Tarcisio para donde vas ven a jugar con nosotros y dijo no, no, no ahorita no puedo Tarcisio ven ven con nosotros ven y juega para donde vas tan a prisa y se fueron detrás y lo persiguieron y le dije ¿qué llevas ahí Tarcisio? porque se dieron cuenta como que llevaba algo y entonces no, no, no llevo nada déjenme ir déjenme ir y entonces se amontonaron alrededor ¿qué llevas ahí Tarcisio? no nos digas que tú eres de esos que que son cristianos ¿qué llevas ahí? ¿acaso llevas una de esas cosas que ellos tienen? y empezó y Tarcisio no, no, no déjenme ir déjenme ir déjenme ir por favor tengo que hacer algo muy importante y entonces todos los niños o los jóvenes se llenaron de rabia si tú eres un cristiano y se llenaron de odio porque eso les les inculcaban los no creyentes los paganos hasta sus propios hijos y los jóvenes entonces llenos como de rabia pues déjanos ver Tarcisio y empezaron a golpearlo tiraron contra el piso empezaron a golpearlo a darle patadas a ver si si soltaban lo que llevaban a mano ellos decían déjanos ver qué es lo que llevas ahí queremos ver eso que que nos han contado y en ese momento llegó un soldado romano que que era cristiano y entonces llegó y qué pasa ahí niños qué es lo que sucede a ver muchachos por favor y y pues obviamente y salieron corriendo y cuando se dio cuenta ahí estaba tirado en el suelo Tarcisio estaba todo ensangrentado lo golpearon brutalmente estos estos jóvenes estos muchachos pero Tarcisio ahí con la mano aferrada pegada ahí sin soltar a Jesús a Eucaristía y cuenta la historia que aquel soldado como era cristiano él sabía dónde estaban reunidos los cristianos lo tomó entre sus brazos y lo llevó y Tarcisio moribundo allá en las catacumbas le dijo monseñor no pude cumplir mi misión de llevar a Jesús a Eucaristía a los enfermos pero no dejé que lo robaran no dejé que cometieran un sacrilegio y con esas últimas palabras murió por eso Tarcisio es el patrono de los monaguillos y el defensor de la Eucaristía ojalá nosotros fuéramos así como Tarcisio defensores de la Eucaristía que nosotros tuviéramos esa conciencia real de Jesús porque a veces no la tenemos quizás porque no nos han enseñado una vez en una Eucaristía una señora que ayuda a dar la comunión porque por ejemplo como hoy estamos muchos imagínense ¿qué tal? yo solo dando la comunión pues no acabaríamos en tres horas por eso hay algunos que se llaman ministros extraordinarios de la comunión ¿cómo se llaman? y estos ayudan a repartir la comunión para que sea más ágil entonces una señora me dice se puede acercar y me dijo pare yo estoy muy triste muy adolorida porque un muchacho pasó a comulgar y como estaba masticando chicle pues yo le dije que se sacara el chicle o que se lo comiera que no lo podía dar la comunión y me hizo una cara tan fea y me miró tan feo y ni se comió el chicle ni quiso recibir la comunión ni se fue porque nosotros quizás no tenemos la conciencia de que el Señor está ahí de que Jesús está ahí vivo y resucitado que es el Señor ahí presente mire hay tantos milagros eucarísticos yo pues hay muchos aquí hay un librito para los que quieran enamorarse más de la eucaristía ojalá adquieran este que es la novena a Jesús eucaristía la novena a Jesús eucaristía para que todo es con testimonios y con ejemplos de milagros eucarísticos de sucesos extraordinarios que han acontecido con respecto a la eucaristía porque quizás algunos piensan que allí no sucede nada quizás algunos se quedan solamente pensando que eso es una celebración simbólica pero hermanos y hermanas ahí en la eucaristía está verdaderamente presente Jesús presente vivo y resucitado es el Señor yo no te digo que no tengas quizás momentos en que tú dudes me acuerdo ahorita de acá de Santo Domingo Sabio que murió a los 15 años el hermano de Santo Domingo Sabio era prefiero morir antes que pecar y él prefería muchas veces enfrentarse a sus amigos que valiente era cogía revistas que sabía que incitaban al pecado y la rompía delante de sus amigos le tenían algunos rabia y otros lo respetaban porque era un niño que verdaderamente estaba buscando de Dios y prefería no ir al río con sus amigos en esas épocas de verano y de calor por no estar participando de conversaciones morbosas de conversaciones impuras así lo cuenta la historia de Santo Domingo Sabio un niño valiente que como lema de su primera comunión dijo prefiero morir antes que pecar y un día cuentan que él estaba arrodillado en el momento de la Eucaristía porque en el momento en que se está consagrando cuando el sacerdote hace con las manos así con juntas manos y coloca en ese momento sobre el pan y el vino sus manos y pide que el Espíritu Santo transforme en ese pan y ese vino en cuerpo y sangre de Cristo allí sucede en ese momento el milagro más grande que ese pan y ese vino dejan de ser pan y vino para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo y por eso nosotros nos arrodillamos y no lo hacemos así porque eso se llama genuflexión sino lo hacemos con ambas rodillas con un signo de adoración esto es signo de adoración también es signo de pedir perdón pero es más un signo de adoración inclusive aún hasta tocar la frente con el pecho la frente con el pecho la frente con el piso colocar allí eso se llama postración y entonces Santo Domingo estaba arrodillado y se dio cuenta que un militar orgulloso estaba parado y que no se arrodillaba y Domingo tomó entonces el pañuelo que tenía y lo colocó en el piso y le dijo señor comandante o general no sé lo que usted sea estamos delante de Jesús arrodíllese sea humilde y aquel militar avergonzado no tuvo más remedio que arrodillarse no tanto por fe en Jesús y Eucaristía y si por vergüenza ante el muchacho yo me acuerdo que una vez estaba en San Isidro y yo hermanos estábamos en una misa campal era una misa porque allá no había templo y me sentí tanta vergüenza ese día porque no me arrodillé en el momento de la consagración por no ensuciarme el pantalón porque como era no tenía no estaba construido era tierra pero me acordé en ese momento del Santo Domingo Sabio porque desde pequeñito yo había leído esa historia y prometí desde ese día nunca más avergonzarme y así fuera en tierra en pasto a arrodillarme ante la presencia viva de Jesús arrodillarme y reconocer que ahí está el Señor no es un mito no es una historia no es un cuento y para los incrédulos para los incrédulos científicamente han sucedido cosas que comprueban que Jesús está en la Eucaristía como el milagro de Lanciano en Italia pero aquí hay muchos más milagros pero el más el que más me he aprendido yo es el que sucedió en Lanciano en Italia en una ciudad de este país donde un sacerdote estaba acelerando la misa y el propio sacerdote dudó que ahí estuviera Jesús y cuando el momento en que se arrodilló dijo yo que aquí que va a estar presente Jesús y cuando se levantó vio que la hostia se había convertido en un pedazo de carne y que el vino se había convertido en rojo 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 como sangre y entonces él reconoció en ese momento que el Señor le estaba mostrando que por su incredulidad él estaba haciendo eso para que no dudara y empezó a llorar y empezó a decirle delante de todos porque estaba acelerando en la misa eso lo vieron lo vio todos los que estaban en la Eucaristía y entonces empezó a llorar a pedirle perdón a Dios y a decirle Señor perdóname yo no voy a volver a dudar nunca más que estás en la Eucaristía y todos los que estaban allí reconocieron ese milagro porque así fue palpable a los ojos de todos lo simpático no es esto lo impresionante atención es que en este milagro que este milagro sucedió hace más de ocho siglos hace más de ocho siglos y esa carne usted sabe que una carne después de cierto tiempo se descompone pues esa carne que estaba allí no se ha descompuesto y está en esta ciudad que se llama Lanchano aunque hay que ponerle acento italiano Lanchano ¿cómo se llama la ciudad? no pero con italiano a ver ¿dónde están los bilingües aquí? a ver ¿cómo se llama la ciudad? ¿ustedes saben esto de que los italianos hablan así? entonces por ahí Lanchano ¿cómo se llama la ciudad? ¿y qué pasó en Lanchano? allá Cristo Jesús hizo este milagro ocho siglos después en esta ciudad ¿qué cómo se llama? Lanchano en esta ciudad allá está expuesto ese pedazo de carne que está como una telita una fibra delgada y quedaron de la sangre del cáliz del vino que se convirtió en sangre quedaron tres coágulos más o menos hace unos 40 años le pidieron permiso al Papa para estudiar esa carne tomaron una muestrica usted sabe que una muestrica se puede estudiar de la sangre y de la carne ¿saben qué descubrieron? que esa sangre es tipo universal y que es sangre humana ¿cuál es la sangre universal? o positivo y que la carne era un pedazo del corazón del miocardio ahí en la Eucaristía el Señor está dando su vida por ti para todos los que Dios quiere bendecirles con esta hermosa reflexión de lo más grande lo más sublime como es Jesús Eucaristía hermanitos yo quiero que en esta primera parte nos quede la inquietud ¿cómo termina esta reflexión para que verdaderamente nuestra vida pueda cambiar? porque es que el único que lo puede cambiar es Jesús vivo el que murió y resucitó para quedarse en medio de nosotros y darnos la libertad por eso cada vez que nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo hermanitos el Señor entra y hace morada en todos aquellos lugares donde aún no han sido liberados y podemos avanzar en la gracia y el conocimiento en la plenitud y llegar a ser personas victoriosas en todo lo que emprendamos porque es el que nos da ese poder para vencer toda fuerza que venga en contra de nosotros por eso no te pierdas la segunda parte porque de ahí depende tu futuro el Señor quiere liberarte sanarte y estar siempre contigo así que invita a más personas también que ellos hagan lo mismo tener esta experiencia por medio de esta reflexión compartirla con otros y hermanitos ser personas que verdaderamente no nos dediquemos solamente a vivir quejándonos por medio de la oración es que tenemos que dejar que Dios nos hable y Él se manifiesta a través de esta reflexión en cada uno de los que van a escuchar este poderoso mensaje le recomiendo ahí en el comentario una frasecita puede ser esta Señor gracias porque Tú eres lo más grande para mi vida y vas a hacer de mí cosas grandes si tienen alguna petición especial mis hermanitos o al correo electrónico fucomin arroba yemei punto com dar un me gusta en la manita izquierda recuerden mis hermanitos que hay que compartir estas experiencias para que otros también tomen una vida nueva la vida de la gracia del amor de la plenitud de la felicidad y del gozo hermanitos ahí les recuerdo un me gusta y suscribirse para que cada día puedan experimentar nuevos mensajes que coloca nuestra comunidad María Inmaculada a través de este canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada así que esperen más y más mensajes el Señor me los bendiga los quiero mucho les hablo Consuelo de la Casa de Oración María Inmaculada desde Bogotá Colombia hermanitos reciban un fuerte abrazo y cuente siempre con mis oraciones los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador con la invitación de Bogotá Lo más grande, lo más sublime Lo más grande, lo más sublime Jesús, la encaristía Jesús, la encaristía Su cuerpo, su sangre Su presencia viva Su cuerpo, su sangre Su presencia viva Su cuerpo, su sangre Su cuerpo, su cuerpo, su sangre